Dele aplausos, dele aplausos al Señor Dese lo mejor para Él Aleluya, póngase de pie a todos Aleluya, Señor Aleluya Cólpanos, venidemos En quien te ha de venir A llevar a silencio Y presentar el aire A llevar a silencio Y presentar el aire No estemos meditando Y en las glorias de Ti Las glorias de Ti Viene que pereceré Las glorias de Ti Quiere que perecer Todo lo que vemos aquí en este mundo Un día se va a terminar A cada momento Debemos llorar Para estar listo Cuanto me encanta yo Para estar listo Cuanto me encanta yo No estemos meditando En las glorias de Ti Las glorias de Ti Y en 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 las glorias de Ti